¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo los lanzamientos más esperados de este mes de marzo 2024. Este marzo se viene muy activo con los lanzamientos. Hay lanzamientos muy interesantes. Por ahí otro lanzamiento también que tiene que ver con caricaturas. Así que si no te has suscrito al canal, suscríbete de una vez, deja tu like y comenta cuál es tu par que estás esperando más en este marzo 2024. Yo traigo por aquí unos que ya saben o han de imaginar cuáles son, que son de uno de mis cantantes favoritos, uno de Travis Scott. Entonces amigos, aquí les traigo una lista de 7 pares más esperados. Quédense en el video y empezamos. Bueno amigos, el primer par que vas a ir este marzo 2024 es este por Travis Scott, Jake Sale. Aquí les estoy dejando la foto. Un par muy bonito, ya lo habíamos visto en la presentación de los Grammys con Travis Scott. Ahí hubo un lanzamiento muy exclusivo. Muy poca gente lo consiguió, entonces ahorita está muy elevado de precio. Pero yo siento que ya con el lanzamiento, cuando tengamos fecha, pues va a bajar mucho el precio. Va a salir a un precio aproximadamente, imagino yo, de $3200 pesos, como han salido los anteriores, entonces pues ojalá lo consigamos. Y también se ha dicho que esta silueta va a tener muchos colorways en este 2024. Entonces por ahí estaremos viendo diferentes colores. En especial a mí me gusta este, como que es el cafecito que siempre trae Travis Scott en los lanzamientos. Ese color que ya lo caracteriza. También en sus fotos de Instagram, también como que les da ese formato de color café. Entonces pues me gusta, ojalá lo consigamos y lo carguen en sneakers en los siguientes días. Porque vamos a estar seguros que vamos a estar participando y ojalá lo podamos conseguir. Bueno amigos, y el siguiente par es el 9 de marzo. Esta silueta de Airship. Aquí les estoy dejando la foto. Una silueta muy bonita, muy interesante. Que pues es el par, como que la silueta como que antecede toda la historia de Nike. De las siluetas más importantes. Entonces se me hace una silueta como que van a tratar de impulsar la Nike en estos, en este año. Pero esta silueta es, pero el nombre de este par es el Jordan Airship. Awake, Nueva York. Aquí les estoy dejando la foto, trae varios detalles. Por ejemplo aquí en la parte lateral pueden ver que trae como una A. Que lo hace como que luzca como ahí tipo bordada. Como si tuviera a lo mejor, ahí hubiera hecho falta como algún detalle ahí. Y la silueta también está como muy interesante. Ahí pueden ver como que también trae parte de color negra. Entonces, como que hace que resalte. A mí en lo personal me gusta mucho este modelo, este par, esta silueta también. Porque es algo como muy básico que lo puedes combinar como con todo. Entonces, este se me hace una buena opción para poder comprarlo. Todavía no está cargado este par en sneakers. Está cargado otro color verdecito, creo que sale a un precio de 3100 pesos mexicanos. Entonces yo creo que este estaría saliendo aproximadamente en el mismo precio. Ojalá lo suban en sneakers también ya en estos días. Ojalá no tarden tanto porque ya saben que a veces al día siguiente no hay nada. Al día siguiente hay algo ya interesante y lo suben un día antes. Entonces hay que estar ahí pendientes. Igual si no me siguen es en Instagram. Aquí te voy a dejar mi Instagram para que me sigas. Ahí estoy subiendo actualizaciones o historias. O compartiendo historias de otras páginas que se dedican a los sneakers. Donde puedes estar informado y las puedes seguir igual. Y puedes estar ahí monitoreando los lanzamientos. El siguiente par, amigos, es un Jordan 3. Este sale el 16. Todavía falta mucho para este par. Pero no está cargado, obviamente. Pero es un Jordan 3, el Green Glow. Aquí le estoy dejando fotos. Es un par que en lo personal se me hace bonito. Creo que no va a ser tan difícil de conseguir. Y a lo mejor lo podrían encontrar todavía en tiendas. A lo mejor como Invictus o en tiendas que se dediquen a la venta de los sneakers. No creo que se acaben. Me llama mucho la atención de que es casi el mismo par que vas a ir más adelante. Que es el Black Semen. Pero el Black Semen en versión Reimagined. Ojalá salga también en estos días, en el siguiente mes. Lo único que cambia, que veo que cambia es que en vez de color rojo, trae detallitos en color verde. Aquí les estoy dejando fotos para que lo vean. Lo puedan visualizar un poco más. Y pues yo creo que el precio estaría saliendo normalmente como en $4,500, $4,400 pesos. Que es el precio que sale en los Jordan 3. Entonces pues se me hace un par bonito, elegante. Entonces siento que es una buena opción. Si van a esperarse a los Reimagined, pues espérense porque viene siendo el mismo par. Y si no les importa tanto el detallito en color verde, siento que esta es muy buena opción. Y más fácil de conseguir. Entonces pues hay que esperar al 16. Bueno amigos, y el día 21 de marzo todavía no hay mucha noticia sobre este par. Pero es el Jordan 1 Low por Trophy Room. Aquí les estoy dejando fotos que es la tienda del hijo de Michael Jordan. Que como saben, la última vez del último lanzamiento que fue el Jordan 1 High. Ese por Trophy Room. Hubo por ahí mucha controversia con ese par, con ese lanzamiento. Que por ahí hubo como... Este... Trampa, algo así. Entonces pues esperemos que esta vez no pase nada. Todavía no hay muchas imágenes oficiales. Apenas están saliendo. Pero como las he visto, es un par muy bonito. Con muchos detallitos por ahí. Con el logo de Trophy Room. Y más detalles que... El material también se ve muy bonito. Que hace que luzca, que resalte. Entonces es un par que va a estar muy peleado. Pero es uno de los lanzamientos más esperados. Siento yo este año 2024. Y últimamente pues se ha estado... Este... Posponiendo el lanzamiento. Primero lo iban a sacar en diciembre. Ahora lo van a sacar en marzo. Esperemos no pase en marzo. Y no lo pospongan para abrir. Pero es un par que me gusta en lo personal. Y... Se vería. Yo siento bien aquí. Entonces pues... Esperé. Hay que esperar. Y suerte si lo van a conseguir. Y el siguiente par. Se me hace un par muy bonito. Muy usable con el color. Que es el Jordan 9 Power Blue. Aquí les estoy dejando la foto. En lo personal. Me gusta el par. Va a salir... Yo creo... Bueno dice que van a salir el 23 de marzo. Este 2024. En lo personal. Me gusta. No me gusta mucho la silueta del Jordan 9. Se me hace como una silueta muy poco usable. O... Que en lo personal. A mi no me queda. Pero... Este... Siento que el colorway es muy utilizable con todo. Siento que... Lo pueden a lo mejor más adelante agarrar un derreté. Pero... Ya saben que el precio de los Jordan 9 está pasando los 5 mil pesos mexicanos. Entonces... Siento que lo pueden conseguir un poco más barato. Bueno amigos. Y ahora vamos con Adidas un poquito. Que también hay un lanzamiento muy interesante. Una caricatura por ahí. Que es muy... Muy icónica. Pero antes... Vamos a hablar de los lanzamientos de Yeezy. Que ya se vienen varios este mes. Se dice que pueden salir los que no salieron anteriormente. Este mes. Pero... Hace una semana. Dos semanas. Creo que fue hace una semana. Salió un Yeezy 350 V2. Aquí les estoy dejando fotos. Salió este par. Salió pues... A un precio de 5 mil pesos por ahí. Lo vi. Pero no me dieron ganas por intentar. Ya saben que... Ha habido mucha controversia ahí con Kanye West. Que dijo que iba a salir... Este... Todos los Yeezy... Bueno... Creo que fue Adidas quien dijo eso. Que todos los Yeezy iban a salir a un precio... Este... De su costo. Lo que les costaba hacer. No se vio en este... En este que acaban de sacar. Y también hay Kanye West que ha subido historias que... Esos lanzamientos que van a hacer... No son... Pares autorizados por él. Entonces por ahí hay mucha controversia. Mucho ruido. Pero dicen que este marzo... 2024 va a salir Slides. From Runner. Yeezy. Varias opciones por ahí. No hay nada. Todavía cargado en Confirmed. Y no hay noticias todavía de este par. De estos pares que pueden llegar a salir. Pero... Si tienes ganas de un Yeezy... Siento que puede ser la opción... La oportunidad de poder conseguir. Por ejemplo... Yo iría por unos From Runners si salen. Tengo unas Slides que están por aquí arriba. Pero los From Runners siento que tienen como... Un estilito medio raro que... Y aparte cómodo que siento que me gustaría... Usarlos, probarlos, a ver qué tal. Entonces hay que esperar a las noticias más adelante en Adidas. A ver qué par van a lanzar. Y por último de Adidas les quería comentar... Que el día 22 de Marzo sale una colaboración Superstar... Con las Tortugas Ninja. Y son estos que les estoy dejando aquí. Un par que se me hace muy bonito. El color se me hace también bonito. Como muy verde. Como últimamente han estado saliendo varios. Los Olives que tengo por aquí de Bad Bunny. Pero este color es muy buena suerte. Siento que este par va a ser... Este... A lo mejor... No tan codiciado por todas las personas. Pero sí más por los coleccionistas que les gustan las Tortugas Ninja. Las caricaturas. Y más por las personas más grandes que crecieron viendo las caricaturas ninja. Entonces... Siento que puede ser un par que... Que se acabe rápido por... Por esas personas que son fanáticas de las Tortugas Ninja. Entonces... Pues... Aquí les estoy dejando fotos para que los conozcan más a fondo. No hay precio todavía para este par. Pero pues estaría saliendo yo creo... 3 mil pesos. 3 mil 500 pesos mexicanos. No sé todavía... Este... El precio. Pero... Muy buena opción. Muy buena... Muy buena colaboración por parte de Adidas. En lo personal me gustó. No tiene tanto... Ruido como de las Tortugas Ninja. Como las anteriores que habíamos visto con Star Wars. Que... Luego luego te dabas cuenta que era de Star Wars. Entonces... Y hasta aquí el video amigos. Espero que les haya gustado. Que se suscriban si no lo han hecho. Y dejen su like. Nos vemos en el siguiente video. Que es un podcast que se estará subiendo el día jueves. Así que... Atentos. ¡Suscríbete!